Hola a todos chicos, soy Dejai360 y os traigo un nuevo vídeo y bueno, hoy estamos en un vídeo diferente, en una entrevista que tengo el placer de hacerle al señor Mayor Cete y bueno, pues en primer lugar es un placer hacérsela porque llevo viendo tus vídeos muchísimo tiempo y la verdad es que en cuanto a Total War eres un referente y bueno, pues preséntate y... Bueno, pues nada, soy Mayor Cete, también conocido entre mi familia como Miguel Ángel y bueno, pues sí, entre otras cosas hago bastantes vídeos de Total War pero bueno, eso es una de tantas movidas, yo me considero más bien un creativo en general porque me gusta hacer de todo Bueno, en primer lugar, para quien no te conozca, que serán pocos, porque la verdad es que mucha gente conoce tu canal, vamos, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo Dinos, bueno, que subes y tal Bueno, yo cada vez que me hacen esa pregunta, o sea, ya tengo, ya sé que voy a contestar porque ya la tengo preparada Cuando me dicen, oye, ¿y qué subes? Y yo le pregunto, ¿a ti qué te gusta? ¿Por qué? Porque si le gustan los vlogs, le digo que se vaya a Mayor Cete 2 Si le digo que le gusta el humor, le digo que se vaya a Humor Mayor Cete Que si le gustan los videojuegos, pues tal, ¿no? Y así tengo varios canales de esa movida Y también redes sociales, foros y todo, entonces, no sé de nada que no haya hecho O al menos no lo sabía hasta que en un evento vino una tía y me lo preguntó Y yo le dije, a ti, no sé, ¿tú qué ves en YouTube? Y me dijo, no sé, maquillaje Y yo, ¡mierda! Sí, no creo, no te veo yo a ti haciendo ese tipo de cosas, la verdad Mayor Cete maquillaje, nuevo canal, yo lo veo Yo lo respaldo, lo segundo Bueno, una pregunta, ya esto es personal, pero también habrá gente que lo estará esperando ¿Cuándo vas a volver a hacer vídeos para Mayor Cete? ¿Para Mayor Cete, el canal antiguo? Bien, vamos a ver El tema es que, para mí, mi canal antiguo es algo muy especial Desde muchos puntos de vista Por un lado, es un canal que dejé atrás, ¿no? Entonces, simboliza el pasado, digamos, otra forma de hacer YouTube Eso por un lado es bueno y por otro lado es malo O sea, digamos, yo estoy con mis canales ahora por una razón Pero también es cierto que le tengo mucho cariño a esa época A esa época en la que, bueno, yo hacía, bueno, te iba a decir Hacía vídeos porque quería hacerlos, es que ahora funciona exactamente igual Solo que más a lo basto, ¿no? Pero digamos que en ese canal quiero tomármelo todo con muchísimo más cuidado Quiero que cada vídeo que suba ahí quede para los restos, ¿sabes? O sea, cada vez que subo un vídeo, pues, ¿qué pasa? Se casca 10.000 repros, 20.000 repros mínimo, ¿no? Claro Entonces, quiero pensarme mucho el vídeo que hago Entonces, suelen ser sobre todo doblajes Aunque ahí al principio empecé subiendo mis primeros vídeos de humor Mis primeros vídeos de videojuegos Ya hacía vídeos de videojuegos en 2007 O sea, yo empecé en YouTube en 2006 Y ese es mi canal Ese es mi primer canal de todos Y, bueno, pues, tengo cosas pensadas para hacer O sea, no os preocupéis que voy a seguir con ello Pero con calma, con calma Son dos cosas Por un lado, que ese canal, pues, yo no saco nada por él Entonces, YouTube es mi trabajo Y, bueno, pues, tengo canales que sí me salen más rentables Y me permiten ganar un beneficio con el que luego reinvierto en equipo Me compro nuevas cámaras o lo que sea Y entonces puedo seguir mejorando mi contenido Pero en ese canal, como tengo muchísimos problemas de copyright Por todos los, digamos, doblajes que he hecho Que tienen contenido de terceros y tal Pues es un canal del que, bueno, ya no puedo sacar nada Entonces, es eso Y, bueno, pues eso Y tomármelo con muchísimo cuidado Porque quiero que cada vídeo que suba ahí le guste a todo el mundo Entonces, tengo pensado, por ejemplo Uno de Titanic Pero todavía tengo que darle más vueltas O sea, hasta que no estoy muy seguro de la idea No le doy caña Pero vamos, que sí que quiero seguir dándole vida Porque sé que hay gente que es fan de mis antiguos vídeos Y quiero que eso continúe Y siga adelante Vale Otra cosa que siempre me ha interesado De ti, la verdad Era, pues yo te empecé a ver Mira, con solo decirte que me vi El vídeo este de la SGAE De la Guerra a las Galaxias Sí, sí, sí La mítica frase de A tomar por culo Star Trek Que, sinceramente, me descojoné Durante diez minutos seguidos Que esa frase a mí me encantó Que fue Bueno ¿Qué finalidad tenían estos primeros vídeos tuyos? Eh... ¿Cómo decirte? Pero espera Si entretener a los demás O entretenerte a ti mismo Me refiero así un poco A ver Yo Yo obviamente Quería entretener a los demás O sea, quería realmente Dejar a los demás Ver que yo manejaba Efectos especiales Que podía hacer movidas Y tal Era un poco volver a mis antiguos tiempos Yo había Hecho vídeos durante Bueno Desde hace muchísimo tiempo Llevo trece años haciendo vídeos Tíos cuando tenía nueve o diez años Entonces, bueno Yo hacía mis movidas Y con efectos especiales Y tal Y bueno Durante un tiempo Yo creo que había dejado Como el tema o tal Entonces Cuando estaba en la carrera Lo fui recuperando Entonces Dije Hostia Se me ocurren movidas Y tal Y luego por aquel entonces También estaba viendo muchísimo Al Bananero Que yo diría que por aquel entonces Estaba de moda Para cuando yo estaba en segundo de carrera Y tal Entonces me gustaba lo que él hacía Pero claro Entonces empecé a tener Un montón de ideas Y quería darle mi toque Y todo el rollo Y sobre todo pues Con esas grandes sagas Que siempre hemos tenido en televisión Como es Regresa al futuro Star Wars Bueno pues Ocurrían coñas A pares Luego encima también me decían Que tenía buena voz Para lo que era el doblaje Y también movidas así Entonces dije También quiero demostrar eso Y quiero unirlo todo en un vídeo Entonces bueno Al final salió Ese cachondeo Y lo fui pasando por la universidad Por Twenty Porque en aquel Eso era lo que tiraba Y bueno Pues llegó bastante lejos La verdad es que Bueno De hecho Él es el creador De la página de Twenty De Golpe de Remo ¿No? Era de Quiero que Justin Bieber Reciba un Golpe de Remo Que llegó a tener Más de 165.000 seguidores No sé cómo me llegó Esa página Pero de verdad Qué risa me eché Por Dios Sí, sí Era graciosísimo Por varias razones Primero A veces gente Que no me conoce Pero que termina hablando Conmigo Porque me ven un evento O tal Lo típico Me hacen el corrillo Tú quién eres ¿No? Yo le digo Tú has tenido Twenty Y a lo mejor Si me dice que sí Le digo Tú te acuerdas De la página Vale Pues era mía Entonces ya ahí Bueno Empiezan a recobrar Un poco la memoria De los vídeos Que se posteaban ahí Todo el rollo Y sí que Porque a ver Es que en aquel tiempo Cuando YouTube No estaba suficientemente formado Y Twenty Tenía semejante tirón Yo me cascaba vídeos De más de 100.000 repros O sea Sacaba más reproducciones Antes que ahora En ese sentido Dentro de esa red social Ahí digamos Que me encontraba yo Como en casa Y llegaba todo Pues muy muy lejos Entonces bueno Pues ese es el rollo La verdad es que es contenido Que le gusta a la gente Yo realmente Joder Además la gente comentando Se volvía loca Sí, sí, sí Esa es la otra cosa Que te iba a comentar Que es que Tú cada dos segundos Refrescabas la página Y te sacaban otra página De comentarios O sea Yo no podía Ni moderar Ni leerme Todos los comentarios Que me dejaban Porque es que no se podía O sea Había más comentarios Ahí que en mi línea Que en mi feed de Twitter O sea Tú a lo mejor Le das a refrescar A tu feed de Twitter Y sigue igual Eso con la página de Twenty No pasaba No pasaba Y a veces me decían Oye Que hay gente Que se está peleando por aquí Y haz algo para remediarlo Y yo Pero si es que no puedo Si es que no puedo No tengo tiempo para moderar Es como Es como Cuando estás en la página De general De Foro Coches Le das a A refrescar Y ya está todo Lleno de cosas nuevas Vale Pues era exactamente igual Y yo me acuerdo Que es que hubo Parejas Que incluso salieron De esa puta página Te lo juro De gente que se conoció Ahí Amigos Parejas O sea Sí Era increíble Bueno Cambiando de tema Radicalmente ¿Cómo llevas eso De subir vídeos diarios? Porque Es que Yo ahora mismo Personalmente Me voy a poner a hacer Uno cada dos días Y hostia Bueno Son varias cosas Primero Soy alguien que soy muy cebao Soy Alguien que trabaja mucho O sea Me levanto con despertador Y estoy hasta las tantas De la madrugada Ahora mismo estoy renderizando Un vídeo Mientras hago Esta entrevista contigo Y Luego también Que me organizo muy bien Tengo mucha experiencia En organizarme Porque claro Son ya Pues bastantes años En Youtube Entonces Si O sea No es la primera vez Que llevo este ritmo ¿Sabes? O sea Hago muchos vídeos Cada vez hago más Increíblemente Pero Porque sé llevarlo Y luego también está el tema De que Ya me he librado De las clases De la universidad Ya he pasado mis 5 años De carrera en periodismo Entonces Digamos que ya tengo Todo el día Para mí Entre comillas Claro Suelo estar muy ocupado Porque tengo sesiones De fotografía Que hacer con modelos Tengo a lo mejor Que ir a eventos Para cubrirlos Y hacer cosplay music videos O cosas así Pero por lo general Tengo mucho tiempo Que dedicar para mí Entonces Bueno Me dedico a organizar También El trabajo Del resto Del equipo De Mayor CT Gaming También es mucha labor De Community Managing Porque es que no es solo Hacer los vídeos Es Pues mira Primero que se te ocurra Hacer el vídeo Luego que tengas todo Para hacer el vídeo Tanto si es un sketch Como si es un gameplay Tienes que bajarte el juego O lo que sea Porque claro Como encima tengo un canal De variedad Pues claro Se trata de tener muchos juegos Entonces La idea Con tener todo preparado Ponerte a grabarlo Luego renderizarlo Subirlo Programarlo Hacer la miniatura Porque todas las miniaturas Que hago yo Son totalmente nuevas Y las hago yo Incluso las de todo el equipo O sea las hago yo Bueno hay algún caso De en plan Se me ha olvidado la miniatura Y a lo mejor la hace Juanpa ¿No? Cosas así Pero Por lo general Hago todo yo Y bueno Pues eso son Tres vídeos diarios Más o menos por norma Solo en Mayor CT Gaming Y a veces Puede llegar incluso a ocho El otro día Sin querer Subí ocho vídeos Bueno sin querer Sin querer queriendo O sea Dije venga Pues subo esto 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 y esto Y terminé subiendo ocho vídeos Fue una bastada Y la gente en plan diciendo ¿Qué pasa? Es un gameplay day Porque claro Yo hago gameplay days De 10 vídeos Entonces claro Ya se están acostumbrando A que lo que es especial Es la norma diaria Entonces bueno Es eso Digamos que tengo unos procesos Muy controlados De cómo hacer los vídeos Tengo además Un proyecto de vídeo En el Adobe Premiere Pro Para cada estilo de vídeo diferente Con lo cual En cuanto tengo el material Lo meto dentro De lo que es el proyecto Y tengo ya la intro puesta La otro puesta Y el título preparado Con incluso el nombre del juego Entonces A la larga Digo Bueno sigue Tienes que hacer mucho trabajo Pero cuando repites Es más fácil Hacerlo Tienes mal acostumbrados A tus suscriptores ¿Eh? Un poquillo sí Porque luego encima Hay gente pues Los canales más cebaos Suben pues eso Dos vídeos diarios O tres vídeos diarios Claro es que realmente Pero sin editar Claro claro Que eso es lo curioso Que no te estoy hablando De que tener que hacer cortes Y todo el rollo No te estoy hablando De mínimo poner una intro Claro sí Pero solo por eso Ya te tiras no sé cuánto tiempo Renderizando el vídeo y tal Pero sin embargo Todos los vídeos de Mayor ZT Gaming Y bueno de cualquiera De mis canales Están editados en ese sentido Bueno Cambiando otra vez de tema Respecto a mi canal Que es ya sabes Bueno es de Total War Está dedicado a ello Además Soy un tío muy pesado Con eso Muy pesado Sí la verdad No te preocupes Yo soy muy pesado Con eso Porque digo que mi canal Es de variedad Y luego me entran A veces prontos De subir todo el rato Total War Y es que no para El Rome 2 El multijugador Me encanta Sí la verdad Es que a mi también Bueno ¿Cómo te consideras En la saga Total War? Es que además Esto ya es una pregunta De la entrevista ¿Cómo me considero? ¿Cómo? ¿Cómo te consideras En la saga Total War? Si piensas que Bueno ¿Cómo te consideras? Ahí te lo dejo caer Respecto a qué Porque luego encima Me has dicho Saga Total War Y en toda saga Total War Anda que no hay títulos Bueno pues yo te dejo caer Rome 2 Que sé que te gusta Que me acabas de decir Que te encanta Lo compartes conmigo eso ¿Cómo te consideras? Porque yo he visto Varios vídeos tuyos Y bueno A veces te marcas Unos puntazos Que flipas Vale Pues En el Rome 2 Lo tengo muy claro O sea Soy un mancazo En la campaña Y un pro en el online O sea ¿Por qué? Porque la campaña La odio Y el online me encanta O sea Yo me vicio el online Todas las horas Que tengo echadas Al Rome 2 Son en el online Y es que Yo me acuerdo a veces Que estoy hablando Con alguien Y digo Bueno espera Voy a grabar un vídeo Voy a pegar una paliza Y ahora vuelvo Abandono Diez minutos La conversación Vuelvo Y dice ¿Qué tal? He ganado Cosa así Pero en la campaña Sin embargo Hago una serie cada vez Y se me mueren Todos los pueblos de hambre Da igual Si son lusitanos Da igual Si son lusitanos Se me mueren todos de hambre Así que a tomar por culo Me están volviendo A la saga Total War Un Europa Universalis Cuando en el medieval 2 Total War Era tan fácil como Entra, saco en la ciudad Los mato a todos Y voy a por la siguiente Eso era lo que me molaba Joder En el medieval 2 Total War Yo no he jugado casi Al online De hecho solo he jugado Una batalla Y la gané Estaba grabada en mi canal Pero en la campaña Yo me considero bastante bueno Simplemente porque Solo jugaba a la campaña O sea Era de aquel tiempo En el que yo no jugaba online A ningún puto juego En la época del medieval 2 Total War Y bueno En el Empire Pues ni bueno ni malo Sé de qué va todo Me conozco las facciones No he jugado demasiado online Y bueno He jugado mucho a la campaña Pero tampoco creo que sea yo Nada especial Simplemente pues eso Masifico la infantería de línea Voy para adelante Y tal Y en el Shogun Pues la verdad es que Lo he tocado poco O sea la campaña Dentro de lo que cabe No se me daba Ni bien ni mal No sé Iba tirando Y el online Pues bueno Aprendí unas cosas Bastante importantes Y si me echaron la partida ahora Pues yo creo que jugaría Bastante bien O al menos decentemente Pero tampoco era demasiado bueno Pero sobre todo Pues eso Lo que más le echa horas Es al multijugador Del online Lo que es batallas normales Y corrientes Del Romero Total War De todos modos Yo además No eres la primera persona Que lo hice Pero el Por ejemplo Tú has podido jugar A Empire Yo que sé Ponte A Napoleón Lo que sea 200 horas Ponte Pero luego sale el Shogun Y le has echado menos tiempo Al Shogun A mi me ha pasado lo mismo Pero no solo a mi Sino con un montón de gente Es algo que además No sé por qué Pero toda la gente Que tiene todos los juegos De la saga Total War Es que coincidimos en eso Yo no Yo lo veo bastante fácil O sea Es que el Shogun 2 Total War Es un juego que es muy repetitivo ¿Qué tienes? Caballería ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué infantería? ¿Qué tienes? Arqueros Se acabó El Rome 2 ¿Qué tienes? De disparo Tienes Arqueros Tienes Sonderos Tienes Peltastas La infantería Te lanza La jabalina Tienes caballería De choque Caballería ligera Caballería de cuerpo A cuerpo Caballería con aspis Elefantes Carros Tú no tienes esa variedad En el Shogun Y por eso me gusta tanto El Rome 2 Y por eso me he viciado tanto Al Rome 2 Porque es que eso no lo tienes Si me fuerzas Ni en el Medieval 2 O sea Después del Rome Yo diría que el Medieval 2 Es el que más variedad tiene Por ejemplo El Empire ¿Qué es? Es caballería ligera Sí Tú puedes decir Que la caballería De coraceros Es caballería pesada Pero me parece La misma caballería Con una coraza encima Si eso Los usares de pavía Y cosas así Pero vamos Son mosquetes Por todos lados Y cuatro cañones Pero el Rome 2 Tiene variedad Y cada facción Bueno Tienes además Más facciones Que ningún otro juego De Total War Sin embargo En el Shogun Todas las facciones Son un calco Unas de otras Con diferente color Claro Así Tiene una unidad especial Por lo general Y ya está Pues Yo en general Considero el Shogun Un fracaso Yo no lo veo un fracaso Yo a ver Realmente me gusta Lo que pasa es que Yo no comprendo Por qué le han dado Tanta importancia A algo tan preciso Como es Pues eso La edad Del Shogunato Total De Japón Porque es como Si hicieras Pues yo que sé Un Total War Centrado en Yo que sé En la India Por así decirlo Claro Tú vas al Rome 2 Total War O al Medieval 2 Total War Y tienes un continente entero Japón Es que es solo un país No tiene tanta barra Bueno Tienen su encanto Y tal Pero Lo veo más limitado Pero realmente Porfa Ponte los cascos Un segundín Es que Ya no sé por qué Se ha empezado A escuchar mi voz Vale Perdona tío Si la verdad es que Tienes toda la razón Pero por otra parte Me gustaría preguntarte Qué te pareció El trailer De la tira Total War Hoy lo he visto Subido en el Canal de Hugo Dester Yo creo que lo habrás visto Los trailers Bueno a ver Los trailers Que qué me parecen Todos los trailers Me parecen cojonudos De hecho Es lo que Más me gusta De los videojuegos Y de las películas El trailer Porque es que el trailer Es en plan Coges partes polludas Y tal y cual Que a lo mejor No sale ni en el juego Y te sale un video Excelente O sea Como creador De videos de Youtube Cuando un video Puede ser de 3 minutos Por ejemplo Como por ejemplo Mis cosplay music videos Pues Justo por esa misma razón Adoro los trailers Me encanta a mí Hacer trailer De hecho Entonces Pues qué pasa Pues está polludo Está polludo Y ya está Bueno Y ya como Última Pregunta Así Que es que Esta ya Tengo muchísimo interés Personal Tus expectativas Respecto a Tila Total War Porque joe Tiene buena pinta Por un lado Tengo Cosas positivas Y por otro lado Tengo cosas negativas Por un lado El Atila Me parece Un Rome 2.2 Es en plan De para qué Me vas a hacer pagar Por lo mismo Si es que se ve Que es lo mismo O sea Es como Si fuera El tema De la vida De los samurái Con el shogun O el tema De Napoleón Con el empire Es Volver a reciclar El mismo juego Y toma Apagar 40 napos Pero por otro lado Es acercarse Lo máximo posible Al medieval Dos Total War Es la época Que hay justo Entre medias De la edad media Y de la época Del imperio romano Entonces Luego también Como es una época Que se ha tocado Muy poco En todos los juegos De la historia Me parece muy romántica O sea Me gustaría Ver el roster De facción O sea Ver qué unidades Tiene El imperio De occidente Sobre todo Y si jugara una campaña La haría Con el imperio bizantino Clarísimamente Entonces Yo tengo claro Que Me lo voy a tener Que comprar Me lo voy a tener Que comprar Porque a ver Yo pues Como tú has dicho Soy un referente De esto Y si no me lo compro yo ¿Quién coño se lo va a comprar? Claro Entonces De hecho Si me dejas Decírtelo Cuando te lo compres Haz algún vídeo rápido Porque voy a ir Corriendo a la tienda Después de verme el vídeo En plan Dármelo, dármelo Y bueno Pues eso Yo supongo Que haré lo mismo Me viciaré Al online Y abandonaré la campaña Porque es que encima La campaña Como no dejan de tocarla Y o sea Para mí Si hubieran dejado la campaña Simplemente Como en la de Medieval 2 Pero con mejores gráficos Yo creo que lo mejor Era como la dejaron En el Shogun Más o menos En el Shogun estaba bien Pero es que ya En el Rome 2 Han complicado Para mi gusto Demasiadas cosas Y encima ahora Para mi parecer Han metido algo Que es totalmente innecesario Que es el tema De El incendio de las ciudades Si te las incendian En una batalla Se te quema toda la ciudad Es en plan Si vale Todo muy bonito Parece que has metido Algo muy interesante En el juego Pero es en plan Ahora Las batallas En lugar de ser batallas La gente va a estar más pendiente De llamar a los putos bomberos O sea Es que en plan Tú tú Que la batalla Me está saliendo bien Pero se me está quemando Toda la ciudad Es que yo lo estoy viendo Entonces Vale que sea todo muy bonito Y tal Pero No sé Para mi que me da Me da la sensación De que esa Esa feature Ese temilla Demasiado roto Y va a llamar Demasiada atención Y va a ser todo Ciudades quemadas Y va a ser una putada De campaña Bueno La verdad es que yo También tengo muchas ganas De que se lo haga Porque Sinceramente Es lo que tú has dicho Básicamente por el periodo histórico No por Realmente no por la jugabilidad Es que por el periodo histórico Vale mucho la pena De verdad Porque Después de leer libros De la caída de Roma Es la época oscura De nuestra historia Sí Porque realmente A mí Al menos este tema Me llama muchísimo la atención Así que Bueno pues Pues nada Muchísimas gracias Por haber aceptado la entrevista Y si De nada López Y a mí me encanta Hablar de las movidas Que me gustan Y pues nada Que eres un tío estupendo Que me he dado cuenta En estos 34 minutos Que llevamos de llamada Eres un tío estupendo ¡Ah! 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 Que antes no lo era ¡Oh! ¡Cuál dato! No hombre pero Para esta me la guardo Pero después de hablar Personalmente contigo Ya te digo que Lo eres Vamos que ya Eres un tío muy majo Porque no todo el mundo Accedería a esto ¿Sabes? Y que Pues sinceramente Que he aprendido bastante De Y ahora sé bastante Más cosas de ti Que antes no sabía Y bueno Espero que a mis suscriptores Y a la gente que vea este vídeo Les sirva Y bueno pues Un placer tío Bueno yo me alegro O sea para eso Por eso mismo me gusta Que me hagan entrevistas Porque en cada una Pues sacan Algo nuevo ¿No? De mi Y eso ayuda a que La gente me vaya Conociendo mejor Porque no sé De un gameplay Pues no vas a aprender A lo mejor demasiado De mi personalidad Entonces bueno Quizás lo único que Debería saber la gente Después de todo esto Es que Soy Batman Esa puta voz Me encanta Te lo prometo Y bueno pues nada Hasta aquí llega el vídeo Y muchísimas gracias Por verlo A quien lo haya visto Y muchísimas gracias A Mayor Cete Por aceptarlo De nada A ti voy a ofrecérmelo Adiós